En este vídeo vamos a preparar el ácido metaetil benzenosulfónico a partir de benzeno. Vamos a dibujar la molécula de benzeno e ir añadiendo los reactivos que nos permitan colocar sobre el benzeno y en esa posición meta un etilo y un grupo SO3H. Bien, el etilo se pone mediante una alquilación de Friedel-Kraft o bien una acilación seguida de reducción con Wolf-Kissner y el SO3H se introduce en un anillo aromático, en un benzeno, mediante una sulfonación, mezcla sulfúrico-SO3-sulfúrico-fumante. Y lo primero que debemos ver es la posición a la que orientan estos grupos. El etilo es un activante débil y orienta las posiciones orto-para. Como podemos ver respecto a las posiciones orto y la para no coinciden con la posición del SO3H, por tanto no parece razonable poner primero el etilo. El SO3H por su parte es un desactivante fuerte y es un metadirigente. Las posiciones metas son esta posición y esta y en la posición meta tenemos el etilo. Por tanto lo lógico es poner primero un SO3H y a continuación el etilo mediante una alquilación de Friedel-Kraft. Pero hay un problema y es que el SO3H es un desactivante fuerte y una vez que un anillo está fuertemente desactivado no da ni alquilaciones ni acilaciones de Friedel-Kraft y por tanto vamos a ser incapaces de añadir una cadena carbonada por esos métodos. De forma que la única manera de resolver el problema es poner primero la cadena carbonada, el etilo. Pero si lo ponemos como etilo, debido a que orientará a orto y a para, no vamos a poder conseguir colocar en metal el SO3H. A no ser que tengamos en cuenta una idea que es en vez de colocar directamente el etilo mediante una alquilación de Friedel-Kraft, ponerlo mediante una acilación. Si lo ponemos mediante una acilación, el grupo que añadimos inicialmente a ese benceno antes de la reducción es un grupo desactivante fuerte. Es una cetona, un carbonilo y va a robar carga del anillo por efecto resonante siendo un desactivante fuerte y orientando a meta. Por tanto, antes de reducir el carbonilo alcano, vamos a sulfonar la molécula con sulfúrico SO3. Como tiene activada la posición meta, al sulfonarla nos va a entrar el SO3H en la posición meta respecto al grupo acetilo. No podemos hacer Friedel-Kraft con anillos desactivados fuertemente, pero sí podemos hacer cualquier otro tipo de reacción, halogenaciones, sulfonaciones, nitraciones. Y ahora, en la última etapa, solamente tenemos que añadir el reactivo de Wolf-Kirchner, que es hidracina con sosa y calor. Aquí, Clemensen quizá no sea buena opción, puesto que el SO3H es sensible a los medios ácidos. Podría volver a eliminarse ese grupo. La reducción del acetilo-atilo nos da la molécula final. Bien, vamos a continuar con un segundo ejemplo. Este apartado, vamos a colocarlo aquí y vamos a intentar resolver ese apartado. Bien, tenemos un nitro y un amino colocados en para. El amino es un orto para dirigente activante fuerte, debido a la presencia de pares solitarios, que los cede y activa fuertemente el anillo, y orienta a orto para, mientras que el nitro es un metadirigente. Lo normal es poner el amino primero. Ponemos el amino primero, orienta a orto y a para mayoritariamente, nitramos y lo tenemos. Bien, sin embargo, en realidad, lo primero que tenemos que poner es un nitro. ¿Por qué? Porque el amino no se puede colocar en un benceno directamente. El amino es un nucleófilo y los bencenos no son atacados por nucleófilos, a no ser casos excepcionales con grupos nitro en determinadas posiciones y halógenos que se reemplazan por los nucleófilos. Me refiero a sustituciones nucleófilas aromáticas, pero un benceno como este no sería atacado por el amino. Por tanto, lo ponemos mediante un nitro. Vamos a poner ese amino, pero lo ponemos nitrando. La mezcla sulfonítrica nos va a generar un nitrobenceno. Ese nitrobenceno es el que vamos a convertir en amino. ¿Por qué? Porque el nitro es posible reducirlo a amino, pues hay diferentes reactivos, por ejemplo, metales, como puede ser el hierro, el estaño, en medios ácidos. También hidrogenaciones catalíticas con níquel en etanol. Tenemos diferentes posibilidades para hacer una reducción de un grupo NO2 a un grupo NH2. Y ahora sí, ya lo tenemos listo. El grupo NH2 es un activante fuerte y orienta las posiciones rotopara. Obsérvese que el nitro no orienta a meta. En principio, aquí ya no nos quedaría más que hacer una nitración. Volver a nitrar la molécula, nítrico-sulfúrico, y en principio debería entrar el nitro en la posición para respecto al amino. Aquí el amino y aquí el nitro. Pero hay un pequeño problema, bueno, un importante problema, y es que la presencia del ácido nos va a protonar el amino. El amino es básico y se protona, convirtiéndose en una sal de amonio. Las sales de amonio roban muchísima carga por efecto inductivo. Tienen tal capacidad para robar por su electronegatividad que cambian el efecto orientador del amino, puesto que ya no tienen pares solitarios para ceder, y sí presentan un efecto inductivo muy importante robando, que produce el cambio de orientación y pasa a orientar a meta. Es decir, que una sal de amonio nos activa las posiciones meta respecto a este grupo NH3+. ¿Cómo evitamos esto? Y por tanto, el resultado es que nitrará en esta posición la molécula. Nitra, no hay problema, reacciona, pero reacciona a meta, no en la posición para, que es donde lo necesitábamos colocar. ¿Qué podemos hacer para solventar este problema? Pues hay que proteger el amino. El amino es muy básico y debe protegerse. ¿Cómo se hace? Pues con un aluro de alcanoilo, el de acetilo, por ejemplo, cloruro de etanoilo. En presencia de piridina, la piridina actúa como base para eliminar el ácido clorhídrico desprendido durante la reacción. Esta reacción de protección es la formación de una amida que protege el amino. Lo hace muy poco básico, menos básico, debido a la capacidad que ahora tiene el par para cederse hacia el oxígeno. Eso disminuye enormemente su basicidad, pero seguimos manteniendo la capacidad orientadora del amino. Es decir, siguen activadas las posiciones orto-para, dado que es un grupo muy voluminoso, las orto están muy impedidas, la para es la posición más favorable. Y ahora sí, ahora sí que podemos nitrar, nítrico-sulfúrico, y el amino nos se protonará de forma importante, de manera que orientará a las posiciones orto-para y nos va a entrar el nitro en para mayoritariamente respecto a ese grupo. Ya para terminar, sólo nos va a quedar eliminar este grupo protector, como es una amida, la podemos romper en medios ácidos o básicos. Por ejemplo, una hidrólisis básica con sosa acuosa y calentando, puesto que las amidas tienen una reactividad baja, nos deja por fin la molécula final. En el caso de hacer la hidrólisis ácida, que también es posible, este paso también lo podemos realizar con ácido sulfúrico, acuoso y calor, no hay problema, nos quedaría el amino en forma de sal de amonio. Eso no tiene ninguna importancia, tan sólo que necesita una neutralización básica, sosa acuosa, para terminar la reacción. En medios básicos, ya nos va a quedar de esta manera la molécula y ya tenemos obtenido el producto que buscábamos. Es necesario proteger el amino, porque si no, se protona, se convierte en sal de amonio y actúa como un desactivante fuerte y metadirigente. Por tanto, esto no es una opción. Tenemos que proteger. Para proteger el amino, lo convertimos en una amida, añadiendole un aluro de ácido. El aluro de ácido, muy reactivo, se ha atacado a temperatura ambiente por la amina, dando el mecanismo de adición y eliminación. La piridina recoge el protón que le sobra al amino y el cloro, formando una sal de piridinio, se convierte en una sal de piridinio, un cloruro de piridinio, y ya nos deja la amida. Corto para dirigente, en posición para entra preferentemente el electrófilo, nitramos, nítrico sulfúrico, desprotegemos con sosa, cuosa o protones agua y tenemos el producto final.